Estilo de Vida Salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena Y hay que celebrar Olvide sus penas, mi hermano Y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena Lechoncito asado Panteles en hoja, compadre Un buen anitao Es para que esta fiesta coja sabor, caballero Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerenes, quiero pan de fruta También aguardiente, compadre Eso sí me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Buenos días, Willy Buenos días, equipo ¿Cómo están todos? Buen día, buen día Buenos días, buenos días Muy buenos días, equipo Wow, pero veo tanta gente festiva y navideña Ay, sí Marisa y yo no dimos nuestro disparado Pero cuando tuve ese pelo así brillante y radiante La verdad que la vida está en plenitud aquí Wow, vida en plenitud Bienvenidos, amigos Gracias por estar ahí En espera ahí, verdad De su espacio radial Vida en plenitud Aquí estamos hoy Con grandes amigos Heraldo Suero con nosotros hoy Buenos días, claro que sí Buenos días Feliz de estar aquí Buenos días, buenos días aquí Porque alegría de estar aquí de nuevo con ustedes Hacía varios domingos que no venía Así es Señores, Pedro compró mucha cabana para esta celebración Increíble Muy buenos días, Willy, Marisa, Pedro, Heraldo Qué honor poder compartir con ustedes esta cabina En este hermoso domingo de diciembre Donde se siente ya el frito Donde navideños Se siente la brisita Siempre frío Así es Y estos compañeros, como siempre Dándonos las pautas para tener un diciembre De corriente a resplandeciente ¿Qué les parece? Qué fino Excelente tema Dios mío Pero muy fino Se leyó un libro Antes de venir para acá O más bien escribió un libro Está escribiendo Pero yo por ahí Sí, efectivamente Así es Tú sabes que venimos Trazando desde ya Lo que son los lineamientos Para cerrar el año En excelencia Y empezar el 2023 Por todo lo alto Porque hay un error En pensar Que los cierres No tienen que ver con los comienzos Así como cerramos Así vamos a empezar De conformidad Que si usted Se planea Se planea para enero Tener un impacto masivo Usted tiene que ir pensando Ya como en diciembre Usted va a ir Tomando esos nuevos hábitos Acostumbrándose A ese éxito que usted va a tener Cerrando en excelencia Teniendo Cultivando Esas relaciones Que le van a Apoyar En ese nuevo Proyecto del 2023 En este sentido Traemos este tema De diciembre Corriente a excelente De acuerdo Para tener Verdaderamente Un diciembre Replandeciente En tema de salud Familia Laboral O sea Trabajo Relación Con Dios O sea El impacto total En nuestras vidas Un impacto completo En ese sentido Podemos conversar Marisa Pero dime de ti Dios mío Buenos días Buenos días Estaba afuera Marisa Tiene un aire como New Yorkino O parisino Acláranos bien Por favor Parisino Parisino O New Yorkino New Yorkino New Yorkino New Yorkino Es lo mismo Es lo mismo Porque eso depende Del sitio de Nueva York Que usted meta Claro Sobre todo Buenos días Franklin Franklin Recordarle A nuestros amigos Estamos en la 106.5 Para todo Higüey Santo Domingo Estamos en la 92.1 Para todo el Cibao También estamos en la 106.7 Para Hona y todo Sur La 94.7 Para la zona este Y 88.5 Para Samaná Pero también estamos Para el mundo Marisa Así es A través de la WW106.5 Un domingo Señores Súper bonito Porque el domingo Amaneció muy bonito El sol resplandeciente Como diría Prida Y nosotros Agradecidos Que Dios nos dio La oportunidad De llegar aquí Un domingo más De diciembre Y a la expectativa De que va a pasar Porque es un diciembre Diferente A pesar de que Ya no hay COVID A pesar de que Aparentemente Exacto Puse la comilla Puse la comilla Pero si nos mandaron A poner mascarilla De nuevo En algunos sitios Te piden que entre Con mascarilla Pero sin embargo La gente está como que Bueno Estamos en Navidad Pero se siente o no se siente La brisa se siente Tú la sientes Sí, claro Económicamente Se siente Aquí sí Aquí sí Al lado de Willy Se siente No sé si al lado De Algo Con Pedro Pero al lado De Willy Yo puedo sentirlo Tú eres loco Se siente En Navidad Entró bien A mi amigo Pedro Es bueno Abrir las líneas Abrir las líneas Está buena esa pregunta Y es bueno Que nuestros amigos Que nos escuchan Pues también participen ¿Cómo se siente Económicamente Verdad Este diciembre Este diciembre En las calles Que ya va caminando Señores Ya va por la mitad Estamos casi la mitad El tiempo pasa en volar Casi en quince horas Por eso es que debemos De empezar a evaluar Desde hoy Y verdaderamente Cultivar Esos hábitos Que verdaderamente Nos benefician No dejarlo ya Para el treinta La gente empieza a pensar En el treinta Las metas de enero Y escribir el treinta y uno Sí, sí Vamos a empezar Pero si lo El treinta y uno A la diez de la noche Entonces eso toma Eso toma como una semana Tú ves Le toma como una semana De nivelación De adecuación Cuando tú vienes a Bellatá Por el quince de enero Y no he hecho nada No, no, no Y esas deudas Y esos bancos Llamándote el popular Ay, 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 ay No, no No, porque Willy Es que presta Willy era banquero Nuestro número de cabina 809-540-1065 809-200-1065 Desde el interior Sin cargo Y un 833-610 Que es 1065 Nuestra línea internacional Llámenos que le vamos A dar la consulta Gratis Lo vamos a responder Aquí en este subprograma No gratis Sino vamos a hacerlo En amor En compensación Llámenos Cuéntanos sus inquietudes Que estamos aquí en vivo En vida y en plenitud Hasta de dieta Vamos a hablar Maritza Sí, sí Guau, sí Tú sabes que es interesante Tú sabes que es interesante Maritza Porque en esta época Uno empieza a comer Y uno come Hasta llenarse Señores ¿Cuál es la necesidad De comer hasta llenarse? Si a ustedes le pedan Por lo menos 15 banquetes De aquí al 31 Literalmente La gente dice Que no sabe Si va a volver Otra hora El cuerpo se enferma Por tres razones Sí Una de ellas La más importante La más oculta Factores ambientales O sea, hay cosas Que realmente nos enferman Pero no vamos a hablar de eso La segunda La segunda y no menos importante Es el exceso El cuerpo tiene una capacidad finita De procesamiento de cosas Correcto Cuando usted pasa esa capacidad El cuerpo empieza a deteriorarse Y si usted sostiene eso El cuerpo se revienta Correcto Entonces, por eso es que los excesos Hasta de agua Son perjudiciales Claro El exceso Hasta de sueño Hasta de sueño Entonces, es como una invitación A nuestros amigos oyentes A una Navidad en balance Disfrute Yo diría disfrute ¿Verdad? O sea, el traguito no está mal Lo que está Yo decía ayer A unos amigos cristianos Decían, no, no Y coincidíamos El traguito no está mal Lo que está mal Son dos cosas Uno, que te exceda La embriaguez Pues ya, dejaste de funcionar Claro El que está embriagado Se daña su cuerpo Su mente Su espíritu Y dos Lo que dice Lo que sale de tu boca Entonces, el traguito no está mal El exceso Es lo que nos hace daño El llamado Para una vida en plenitud Es al equilibrio Al balance Correcto Entonces disfrute En equilibrio Al balance Correcto Como hace Pedro Como hago yo Como hace Willy Como hace Marín Yo no entiendo Porque si son Les gusta comer Y son bebedores de alcohol Tienen que esperar Exclusivamente a la vida Para Matársela a todas Hacerlo Todas juntas O sea, hazlo en dosis Como dice Gerardo En dosis O sea, si yo comí Por ejemplo Le voy a dar un truco Si yo veo que yo tomé Mucho alcohol O que tomé más de un trago Son dos, tres tragos Yo sé que el alcohol Tiene azúcar Entonces, en esa cena Yo no como postre Por ejemplo Una estrategia Si hay pasta Hay grandes carbohidratos Entonces yo me Es como el balance No sé Vivir con un cuerpo En excelencia Es tener el balance En la cabeza Una vida en plenitud Es tener una vida En balance En varios aspectos Es tener el timing De cuando parar Especialmente Usted calcula Que de aquí al 31 de diciembre Le esperan por lo menos Por lo menos Diez o quince banquetes Días de exceso En la actividad Con los compañeros del trabajo La actividad Con los graduando La actividad del colegio La actividad De los compañeros Entonces Prográmese Prográmese Que no puede llenarse Hasta la saciedad Quédese con hambre Incluso Señores Estamos hablando aquí De lo básico Que es un control físico Pero si no vamos más allá Usted está controlando su mente Usted le está enseñando A la mente Que usted es el que domina Al cuerpo Que la mente que domina No es posible Que algo tan básico Elemental Como es la comida Y la bebida Que son verdaderamente Funciones básicas Del individuo Comer y beber Usted no pueda controlarlo De manera efectiva De aquí al 31 de diciembre Si por ejemplo ¿Qué meta a usted se le va Al año que viene? Si usted sabe controlar Lo que estaba diciendo Al inicio ¿Cómo es posible Que tú empieces Queriendo tener Un enero Y un año 2023 Esplendoroso Resplandeciente Cuando diciembre Tú te la pasaste Haciendo todos los desarreglos Y los estragos del mundo Cuán potro incontrolable Tú eres un potro incontrolable Entonces de repente O potra O potra O yegua No de ideología Valga la inclusión Somos modernos Aquí inclusivos Una inclusión relativa No vaya a confundir Entonces usted se comporta Como potro salvaje No, no Tú en enero Tú quieres ser un yoguini Tú te vas a convertir Realmente en el yoguini De los logros y los resultados Pero recuerda que te bebiste Hasta el agua de los floreros En diciembre Así no puede ser Bueno pues Ese es nuestro tema de hoy Tradiciones navideñas Que incluso traemos algunas Para después de la pausa Tradiciones navideñas que utilizamos Y que no sabemos su significado Hay muchas cosas Pero también Queremos escuchar de nuestros amigos Cuáles tradiciones se han perdido O sea Que se ha dejado de usar Que usted diga Bueno mira Antes se usaba en mi sector O en mi casa Tal cosa que ya eso Se ha ido quizá perdiendo Te tengo unas buenísimas Pero también Frida Frida nos trae hoy Un tema interesantísimo Un diciembre De corriente A resplandeciente Correcto Así es Vamos a nuestro minuto de plenitud Y regresamos Ah el minuto de plenitud Ok Nuestro minuto de plenitud Es gracias a Rantón Fiesta Si tienes una boda Un cumpleaños O cualquier actividad social Llama a Rantón Fiesta Estamos ubicado en la calle Romulo Betancur Número 517 Mirador Norte 809-537-2707 Rantón Fiesta Nuestro minuto de plenitud De hoy amigos Dice Espero que este año Tus rutinas Se conviertan en aventuras Tus enfados En sonrisas Y tus tristezas En esperanzas Hacemos una pausa Y regresamos Escuchas Vida en plenitud Con Maric Sabotier Y Willy Castillo Amigo colmadero Ya no des más vuelta Ven a Almacedonia En donde encontrarás La mayor variedad De productos Para tu negocio Estamos ubicados En la calle María Montez Esquina Los Mártires En Villas Agrícolas 809-536-4760 Almacedonia De la mano Con tu colmado ¿Tienes problemas Con los impuestos Migración O cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier Marte Y Luzón Nos enfocamos En brindarte La asesoría precisa Que necesitas Estamos ubicados En la avenida Unson Chuchil Esquina Charles Soma Con el número 809-538-6078 Consultorio jurídico Botier Marte Y Luzón Asesores legales E impuestos E impuestos ¡Juégalo! 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 ¡Y en la primera ¡Me voy con dos! ¡Juégalo! ¡Juégalo! Y lo dijo Tito Juegue la primera Con su numerito Yo juego temprano Quimiela o palé Si sale a las doce Cobro de una vez ¡Tú sabes cómo es! Con una quiniela, compro un motorcito, con una tripleta, o a compro un garrito, juego en la primera, con mi numerito, ahí juego la tripleta, y mi palecito, y juego, y juego mamá, con mi numerito, si juego otra vez, me vuelvo a sacar, y mi palecito. ¡Hasta! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Juega la papi! ¡Juega la papi! ¡Que la primera, la gente premia! El mundo, el país, nuestra vida, y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando, y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti, y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico RMM Consulting Group La firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Los años de experiencia en RMM Consulting Group son garantía de la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, con el compromiso de apoyarlos y fortalecer su competitividad, utilizando las mejores prácticas. Llámanos al 809-898-6805, o escríbenos al correo rmmconsultinggroupsrl.com RMM Consulting Group Estás escuchando Vida en Plenitud Síganos en las redes sociales En Instagram, Vida en Plenitud Radio En Twitter, Vida en Plenitud 4 Y en Facebook, Vida en Plenitud Y en Facebook, Vida en Plenitud Lo vas a hacer en un programa Divertido aquí, ¿no? Es que aquí está Paralelo Vida en Plenitud Esto es una vida No, en off tenemos nuestro comentario Que muchos de ellos serán revelados, otros no Quiero recordar, la semana pasada tuvimos aquí A la gente de la Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana Prida, ¿recuerda? Sí, aquí Hablamos de una interesantísima actividad, una cena Para la recaudación de fondos que tuvieron anoche Anoche fue el día Pues fue espectacular la actividad, de verdad que sí Felicitar a la gente de la Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana Fubimut Fue una excelente actividad Una iniciativa hermosa En pro del progreso de la mujer dominicana Así es, ahí estuvimos Bueno, como decíamos antes de la pausa Vamos con lo que son tradiciones Pero vamos a abrir las líneas Al 809-540-1065 ¿Cuáles tradiciones? 540-1065, llámenos ¿Cuáles se mantienen vigentes y cuáles? Mira, yo te voy a mencionar una Yo te voy a mencionar una Que causa mucha gracia Pero vamos a ver, hazlo cronológico Porque si no es la que yo tengo en la mente Que es la primera, no te voy a parar No, tú sabes que a mí me gusta A mí me gusta el amarillo Es mi color favorito El amarillo es mi color favorito ¿Y por qué tú eres el Iseita, entonces? Ah, no, no, yo soy el Iseita No me hable de Águila No me hable de Águila No, es que es un tema de respeto No, es un respeto No, es un tema de autoestima También Un tema de autoestima Y de identidad propia, ¿verdad? Sí, claro, y de identidad Dicen en los campos de la República Dominicana Que usted se viste de amarillo Y usted deja atrás Todo lo malo Es como una especie de despojo Que usted se hace Vitiéndose de amarillo El 31 Sí, no, es verdad Y cuando tú vas a inaugurar un proyecto O a la tiene que vestirte de amarillo Entonces la gente me ve vestida de amarillo con frecuencia Y piensa que yo creo en ese tipo de cábalas Como se dice, ¿no? Las cábulas de campo Son cábalas Pero esas cábulas de campo Yo no las llevo Pero sí es cierto Que tú te vistes de amarillo Y supuestamente tú dejas atrás ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Es el 31? El 31 Para despreciar Mami dice despreciar el año Pero lo que ella quiere decir es Tú dejar atrás Todo lo que sea negativo Lo que no te funcionó Todo el mal Pero vamos a ver ¿Qué dicen los amigos oyentes? ¿Cómo es Willy? 809-540 165 165 Otra cosa es, Marisa No, la primera es Ajá Sí, más sabor navideño Uy, sí Ay, sí Pero la gente como que espera Eso a mitad de octubre Sí, sí, más sabor Todo esto merenguito Toda esta cosa Entonces como que eso es parte de la tradición La revolución mexicana Claro, totalmente Sobre todo No es por el programa ese Si no es más bien Por los merengues Y ese recorrido diario A esos merengues tradicionales La mayoría de ellos De los ochenta De los ochenta Oye, estamos hablando ya de tres o cuatro décadas Llegó Juanita Yo creo que Jimmy había nacido No, no, definitivamente Interesantísimo porque Tú eres un millenial Tú eres un millenial No, tú eres generación No, 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 yo soy millenial Tú eres millenial Tú estás seguro Yo estoy en el boli inferior Pero soy millenial No, es lo serio que él lo dijo Tú eres un millenial Es un merengue de los ochenta Buenísimo bailarlo Aunque yo todavía Estaba, verdad, muy pequeño Muy chico Andaba en Pampers En esa época No existían los Pampers Eran pañales Blanquitos Los pañales Con las chambas Una tradición Son esos merengues Sí, sí, sí Don Pedro En el caso suyo Que yo creo que usted Usted se viene siendo El mayorcito de nosotros, ¿no? Sí Ah, bueno Sí, sí En el borde inferior También En el borde inferior Parafraseando, Heraldo En el borde inferior Pero sí, el mayorcito Tradiciones a partir de los ochenta Como dice Heraldo Los merengues Llegó Juanita Se ha convertido en un himno De la Navidad Sí, sí Lo gringo con All I One is Christmas Y aquí Llegó Juanita También los aguinaldos Por la zona Pero ya no lo hacen Esa es una de las cosas También que Pero ¿cómo es que eran Los aguinaldos? Acuérdeme Ah, porque usted no me acuerdo Porque ya los aguinaldos Son totalmente diferentes Muy diferentes Sí, los aguinaldos La gente amanece juntas Sí, sí El aguinaldo Amanecemos Pero ¿cómo era el aguinaldo? Sin tú conocerlo Tú te aguinaldas De verdad ¿Cómo era? Tú te reínen Los aguinaldos Salían por las calles Por las calles Yo recuerdo que en las calles Sobre todo las personas De la iglesia católica Nos ponían a nosotros Los muchachitos Que cuando hubiéramos Tocando las amaras ¿Tú no te acuerdas? ¿Verdad? Las amaras Yo no sé A cuál de ustedes se acuerdan Yo no Porque son muy jóvenes Afortunadamente Yo soy la época moderna Yo soy daddy yankee para acá Oh, excelente Cuando se usaban los radios De la gasolina para acá Hubo una época Que se usaban unos radios grandes Correcto Sí ¿Han visto por lo menos En videos? En YouTube En YouTube En YouTube En mi tiempo Nosotros salíamos En tiempo de Navidad Cogíamos esos radios Con cassette Sí, sí, sí Y andábamos todas las zonas Por todos los lados De madrugada Cantando Eso es una guitarra Y pensar que un grupo de jóvenes Que tú le dices Mira, pero que yo ponía el cassette Cassé Cassé No lo conocen ¿Y eso qué es? No lo conocen No conocen ni la USB Ni tan siquiera Ni tan siquiera La USB son de 10 años para acá O 15 años, ¿cierto? Bueno, pero un punto Teníamos los aguinaldos Y sobre todo Siempre los Y ustedes se acuerdan Estos adornos Que se ponían en la casa Como que se comprimían Como un acordeón Y tú lo abrías así Feliz Navidad Y se ponían en toda la casa Con un billito Sí, sí, sí Ya yo lo veo Es como un acordeón Es como un acordeón Efectivamente Una vaina Una cinta de lente Sí, sí, sí Antes era como un acordeón Un acordeón Y las casas de una vez Iluminaban con billitos Bolitas Que sí, ok Y algunos con arbolitos Recordando que el arbolito Era prohibitivo El arbolito de Navidad Era de ricos Era de ricos Los charamicos Son los verdaderos Los charamicos Era de la clase del pueblo ¿Recuerdan los charamicos? Entonces compramos los charamicos Que lo vendían en la Lincoln Lo venden todavía En la Churchill Ahí en los charamicos Blancos Entonces era tradición O es tradición navideña En este país Poner algo Iluminar la casa con algo Bien sea con el acordeón Ese que dice Irónicamente Ahora Los charamicos Que son efectivamente Un elemento de identidad De la Navidad del Dominicano Que antes lo usaba Como dice Heraldo El pueblo en general Podía adquirir un charamico Y lo guardaba Ahora lo utilizan Como un adorno fino Como un adorno bonito Sí, sofisticado Sofisticado En las fiestas de trabajo Que la ponen en el centro de la mesa Pero tú sabes Que es también Tradición En República Dominicana Cruzarse Entre los vecinos Un plato plástico De tu comida En mi casa Cocinaron Pero sin embargo Yo recibo de la tuya Y tú recibes de la mía Tú le mandas al vecino Creo que la misma noche Porque mami lo hacía La misma noche Tú le mandabas Un plato De lo que en tu casa Se cocinó Aunque en la tuya Se haya cocinado Lo mismo Pero otro sazón Se ha perdido un poco Pero muchas personas lo hacen Muchas familias todavía lo hacen Todavía se hace Pero ha perdido mucho Se ha perdido mucho Sí, sí, sí Se ha perdido Algo que se ha mantenido Es no cocinar el 25 No se cocina El calentado Entonces ahí tú haces un sándwich De telera De telera Con la carne de cerdo Que sobró Tú la ripeas Tú ripeas la carne de cerdo Mira, igual Sí, bienvenido Un aplauso El gurú El gurú ¿A qué va a llegar Víctor? Mira Mira Tú sabes que el 24 La carne de cerdo que sobra Sabe mejor al otro día Porque tú haces una especie De escabeche No es que se dice así Tú haces un escabeche Un escabeche La reconstruye La reconstruye con cebolla Un poco de vinagre Y hace un sándwich con telera Y hace un sándwich de telera Eso sabe buenísimo, señor ¿Y los angelitos se mantienen? Ay, sí Los angelitos Vamos a hacer uno Mira, bueno Vamos a hacer los angelitos Tú haces tu papelito Lo encondías Tú rogabas que te saliera a ti Para que te gustara No ha entrado el mes Ya debo un mil pesos Y un angelito Exactamente Con ese mes Oye, un mil pesos Tú sabes que me causa Lo peor era cuando Era un angelito de rico Y los regalos eran caros Porque tú sabes No le llego Y la tragedia más grande Que tu gasta a mí Y te regalen uno de 200 ¿Sabes qué? El angelito Se ha dejado dos sándwiches Por la misma razón del trueque Sí, sí O sea, veanme como una idea Que no era justo Porque entonces la gente Oye, hay que poner un mínimo Antes de la libre Antes de la libre Te daba un regalo chulo Y te mandaban Y te mandaban Para acá Un cacaíto No, porque era Un diablito Un cacaíto Un cacaíto Señores, nunca se me olvida Oigan Hablando de tradición Marisa Nunca se me olvida Cuando yo me dejé Mi pelo natural Era el año 2016 Marisa O sea, estamos hablando 17, 18, 9, 20, 21, 22 Seis años atrás Yo me dejé mi pelo natural Me lo corté bajito Y yo tenía un afro Y yo recuerdo Que en ese trabajo Yo me corté en septiembre Y en diciembre Y el afrito estaba bastante crecido Entonces yo recuerdo Que en ese angelito A mí lo que me regalaron Fue una línea de De pelo de Que te ha servido mucho Me ha servido mucho Gracias a esa que me la regaló Nunca se me olvide En Caribe Media Ella me regaló Una línea de pelo rizo Dice, tempa Que te amolde los cabellos Oye Te ayudó Claro, claro Te ayudó Algo que no se está viendo Como tanto este diciembre Son las mesas En las calles Que venden las manzanas Uba, todo eso He visto pocas Parking de Pérez Sí Lo que pasa es Que tú te lo pienses hermano Tú comete una suba Que le han pasado Dos camiones Dos, tres horas de camiones Tirándole uva No, la realidad es que El Bravo ya Hace a Tacharamico Y al momento El Bravo Por favor, no mencioné mal Que no está pagando Si quiere que lo mencionemos Que no paguen Que no paguen Que mande a la publicidad Pero la realidad es Que Esas mesas También por un tema Yo diría Tafito sanitario Por lo bonito Como que se han ido perdiendo No, y el costo también No, y el tema también De los ayuntamientos Que han regularizado Ya mucho más Si los espacios públicos Los espacios públicos Porque eso es economía informal Y eso de una manera u otra Pues hace que Que ya Bueno, de hecho Los negocios Porque muchos negocios Que quieren funcionar En la calle Lo que hacen No Si no Una camioneta Y encima de la camioneta Entonces que tienen Las cosas que van a vender Correcto Una manera estratégica De decir Estoy pero no estoy ¿Entiendes? Exacto Si, porque estoy móvil Verá, me voy bien Ahora, en el tiempo De don Pedro Se usaba llevarle Yelvita Al arbolito Y el yelvita ¿De dónde era que salió? El yelvita Los cameños Fíjate que una tradición Que se ha ido perdiendo Porque ya Nosotros nos estamos Un poco Modernizando ¿No? Y nos hemos ido ¿Por qué no? Americanizando Antes El veinticuatro Era una noche de gala Todo el mundo Se vestía elegante Incluso los hombres Solían sacar Una buena chacabana Como hizo Pedro Una Las damas Las damas Generalmente Nos vestíamos De rojo De rojo Uñas rojas Claro Pero ya yo veo Que últimamente Hasta hace escena Como en pijamas Últimamente Se ha puesto Los tenis Y los jeans Para el teatro nacional Señores Eso es para otro programa Pero nada La realidad es que Las tradiciones Se han ido perdiendo Pero otras Se han ido incorporando Ahora De las pasadas No podemos dejar De mencionar Un tema Que a mí de verdad Me ocupa Como cristiano Como ciudadano Y como que Es una tradición Que yo quiero llamar A la atención Miren Santo Domingo No voy a hablar El cibao Porque era diferente Pero Santo Domingo El gran Santo Domingo La capital Era de la celebración De los santos reyes magos Y todo era preparado De forma tal Que a mí Ningún gordo Del norte Ni ninguna tradición Pagana Pagana Como lo es La figura De Santa Claus Iba a pelear Con la tradición De ir a la misa Del gallo Cristiano Del 24 Celebrar el nacimiento De Jesús El Hijo de Dios Y esperar Y esperar Para fines de regalo Los reyes magos Ojalá un amigo oyente Pueda llamarnos Y confirmarnos Y recordar Que hasta hace 20 25 años Usted esperaba Con hierbita Cigarro Y otras prestaciones A los santos reyes magos Y de hecho Todavía Víctor Gurú Lo espera Lo que pasa Que el que fumaba cigarrillo Se afectó De los pulmones No, no, pero es cierto Una tradición Entonces se perdió Se perdió Yo sí siempre supe Que en el Cibao Nos pueden llamar Otros amigos Y nos corrigen Siempre estuvo como Santa Claus O fue más adelantado en eso Pero la capital se dañó Entonces Se dañó no Cambió Porque esto no es bueno Vamos a hacer carle el juicio Evolucionó Cambió Cambió O sea la tradición Pero nosotros Prida La vida entera Esperábamos los reyes Transculturación Incluso nosotros Yo recuerdo Ya grandes Grandes Sabiendo A mí que me buscan mis reyes No, no, no Es que yo recuerdo Mi esposo y mis hijos Me están oyendo Esa tradición Esa tradición Esa tradición Era tan fuerte Que incluso Yo recuerdo Con agrado Que a pesar de que Éramos ya grandes Que sabíamos que Que verdaderamente Los reyes magos Era un Era una ilusión Infantil Yo recuerdo que Con 12, 13, 14 años Esperábamos ese regalo Que nuestros padres Nos daban De reyes De reyes Y yo recuerdo Mi mamá diciéndome Sí, tú te lo ganaste Por buenas notas Felicidades Pero eso te lo va a dejar Los reyes magos O la vieja Belén Claro Porque no había Entonces No lo No lo No lo Trasladaban No lo postergaban Un poco A los reyes magos 6 de enero Pero fíjate Pero fíjate Que es una tradición Hermosa Porque real y efectivamente Nos llegaron a llevar Años tras años A heraldo y a mí Allá Recordemos que Señores A los bomberos A los bomberos Mella con palo hincado Mella con palo hincado Salían los reyes magos A mí me llevaron A mí me llevaron Claro Yo soy el más joven De todo esto Lo que estamos Sí se nota El más joven Una de las razones principales Y el más gurú Por las que se ha perdido Esa tradición Y se va a seguir perdiendo Mucho más Es Y me hago una pregunta A los oyentes ¿Cuántos de los hijos Que están compartiendo Esa cena de Nochebuena La cena del 24 Tiene conocimiento ¿Por qué está sentado En esa mesa? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Por qué está comiendo De esa manera Diferente A toda la cena del año? Excelente ¿Qué se está? Así es Si no le hablan a los hijos El contenido de la Navidad ¿Qué se celebra ese día? ¿Y por qué Nochebuena Y luego al otro día Se celebra Navidad 24, 25? Correcto Tu llamas Hablas, consultas Con cualquier joven Y no te sabe explicar Entonces, ¿cómo no Se va a perder la tradición? Correcto La familia se dispone A hablarle ese día A los hijos Hoy se celebra esto Por esto Estamos comiendo De esta manera Por esto Entonces, la tradición Se mantendría Por lo menos un poquito Y verdaderamente Es bonito Porque nosotros Volvemos a los orígenes Que son los orígenes De unión Y armonía familiar Como dice Pedro ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos celebrando? Exactamente Es un momento De coinonía familiar Incluso Acompañar A nuestros padres A elaborar esos alimentos Porque se crea Una tradición En torno a eso El día entero Juntos Preparando la ensalada Preparando las frutas Etcétera Exacto Bueno A propósito Como dice Pedro De que no saben Muchas veces El significado Traemos algunos significados De esas tradiciones Navideñas Brevemente Antes de irnos A la próxima pausa Poner el árbol de Navidad El árbol de Navidad Se basa en el mito Del árbol de la vida De la mitología nórdica Este mito fue aprovechado En el siglo 8 En el siglo 8 Por San Bonifacio Evangelizador de Alemania Para introducir Entre los pueblos del norte De Europa El culto cristiano Inicialmente Consistió en un pino O abeto De hojas perennes Que simbolizaba El amor eterno De Dios Era adornado Con manzanas Que recordaban El pecado original Y con velas Representación de la luz Que Cristo trajo al mundo Hoy en día Las manzanas Han sido reemplazadas Por bolas de colores Y las velas Por luces La tradición indica Que debe ponerse Durante el periodo De Adviento Otro es Montar el nacimiento Montar el nacimiento También llamado Belén Pesebre o portal Es la representación Del nacimiento de Jesús Las primeras representaciones Datan del siglo 5 Aunque se considera Que uno de los más Importantes motores Para su popularización Fue San Francisco de Asís Otro brevemente Celebrar las posadas Las posadas Son fiestas populares Que se inician Nueve días Antes de la Navidad Consisten en una representación Del camino de San José Y la Virgen María Buscando donde hospedarse Antes del nacimiento Del niño Jesús Otro Cantar villancicos Que como mencionábamos Los villancicos Son canciones De tema navideño Los primeros Fueron compuestos Por los evangelizadores Del siglo 5 Para a través de la música Contar a los campesinos Y pastores Que no sabían leer Sobre el nacimiento De Jesucristo Se dice que escucharlos En Adviento Ayuda a preparar Nuestro corazón Para el acontecimiento De la Navidad Otro Colgar calcetines Las medias Calcetines Ese no me la sabía Si las medias Esas que se colgan En los árboles Ah si si Por eso hay adornos En la puerta En forma de calcetines Exacto La tradición de colgar calcetines En la chimenea Tiene su origen En el arbolito En este caso En la puerta Tiene su origen En una leyenda De San Nicolás De Barí La historia versa Sobre un hombre Muy pobre Que no tenía dote Para cazar a sus hijas San Nicolás Entonces Se metió un día Secretamente En su casa E introdujo monedas De oro En los calcetines Que se estaban secando Colgados en la chimenea Desde entonces Se dice Que los regalos Que aparecen en los calcetines Son los que auténticamente Pone Papá Noel O sea que si yo pongo Un calcetín Me cazo Porque todo es mejor Vamos a hacer Comer en familia Cada uno pone un calcetín Para mí En su casa Comer en familia Celebrar la navidad En Nochebuena Con un gran banquete familiar Con los platos Y las bebidas típicas De la época Forma parte De las tradiciones cristianas Hacer una cena abundante Simboliza La abundancia Que Cristo trae A nuestra vida Con su llegada Finalmente Esperar la llegada De Papá Noel Papá Noel San Nicolás Santa Claus Es el personaje Que tradicionalmente Trae los regalos A los niños Que se han portado bien En casi todo el mundo En Chile Por ejemplo Se conoce A este personaje Como el viejito Pascuero Su leyenda se origina En la de San Nicolás De Bari Obispo cristiano Que vivió En Anatolia Actual Turquía En el siglo En el siglo IV Y que era venerado Por sus milagros Y su generosidad Bueno Algo interesante Con relación a las bebidas Que las hemos obviado Hemos hablado mucho De las comidas clásicas ¿No? Del lechón Del moro De la ensalada rusa De la telera De las frutas Pero hemos obviado Algo que es Tradición dominicana Los ponches Incluso Al día de hoy Eso ha evolucionado Y ahora hay Chicas Que se dedican A hacer ponches caseros Pero ya Digamos sofisticados Industrializados Industrializados Y lo venden Con arreglos muy bonitos Pero recuerdo A mi madre Cuando éramos pequeños Que ella hacía Un ponche De huevo de pato Y lo brindaban Cuando tú ibas De visita En diciembre Te brindaban ese ponche Después vino Lo que eran Los ponches Ya industrializados Que se compraban En los supermercados El crema de oro Que si yo que El bordas Y modernamente Ya la gente Hace ponches De pistachos De que si yo que Carísimos Pero fino Un regalo elegante Porque es un regalo Que recuerda Esa tradición De una bebida clásica Dominicana Bueno Tenemos que hacer una pausa Cuando regresemos Prida Nos gustaría que nos diga Cómo pasamos De un diciembre corriente A un diciembre resplandeciente Hacemos una pausa Estás escuchando Vida en Plenitud Síganos en las redes sociales En Instagram Vida en Plenitud Radio En Twitter Vida en Plenitud 4 Y en Facebook Vida en Plenitud RMM Consulting Group La firma de auditores Impositivos Y consultores empresariales Que tú necesitas Los años de experiencia En RMM Consulting Group Son garantía De la calidad Que ofrecemos A nuestros clientes Con el compromiso De apoyarlos Y fortalecer Y fortalecer Su competitividad Utilizando Las mejores prácticas Llámanos Al 809-898-6805 O escríbenos Al correo rmmconsultinggroupsrl Arroba gmail.com RMM Consulting Group El mundo El país Nuestra vida Y todo cambió de repente Desde ese día En referencia Hemos batallado Sin descanso Innovando Y transformándonos Para ofrecerte El servicio Que te mereces Estamos aquí Por ti Y seguiremos estando Para nosotros Tus resultados Son más que números Referencia Laboratorio Clínico Con una quiniela Con promotor Con una tripleta O con un carrito Juego en la primera Toma mi numerito Ay, juego la tripleta Y mi palecito Y juego Y juego, mamá Toma mi numerito Si juego otra vez Me vuelvo a sacar Y mi palecito ¡Acha! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Juega la papi! ¡Juega la papi! ¡Que la primera ¡La que te premia! Tienes problemas Con los impuestos Migración O cualquier otro asunto legal En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón Nos enfocamos en brindarte La asesoría precisa Que necesitas Estamos ubicados En la avenida Uniston Churchill Esquina Charles Soma Con el número 809-538-6078 Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón Asesores legales Amigo colmadero Ya no des más vuelta Ven a Macedonia En donde encontrarás La mayor variedad De productos Para tu negocio Estamos ubicados En la calle María Montez Esquina Los Mártires En Villas Agrícolas 809-536-4760 Almacedonia De la mano Con tu colmado Disfrutas Vida en plenitud Con Maric Sabotier Y Willy Castillo Continuamos Con Vida en plenitud Gracias a todos Esos Radio Escucha Fieles Todos los domingos De 9 a 10 de la mañana Y hoy le traemos Un tema sumamente interesante Precisamente alineado Otro tema Otro tema Otro tema Otro tema Totalmente relacionado Con las tradiciones navideñas Que es como tener Un diciembre De corriente a resplandeciente ¿Cómo? Precisamente como decíamos Al inicio del programa Sonó una planta eléctrica Sí, te sonó como una planta eléctrica ¿Verdad? Precisamente con miras Alinear nuestro fin de año Con lo que será un inicio Resplandeciente Esplendoroso No, como decíamos No es posible Que usted Cambie drásticamente De usted tener algo Tarrágico A usted tener algo Resplandeciente Totalmente Brillante Es preciso Usted empezar a cerrar El año Por todo lo alto Para que esos hábitos Usted lo vaya incorporando En su vida De modo tal Que cuando ya llegue enero Usted tenga el timing Porque si usted empieza El timing en enero Usted empieza a adecuarse En enero Le va a tardar Veinte o veinte y pico de días Usted tomar el ritmo Entonces Se fue el mes Se fue el mes Y ya tenemos Por eso que dicen Diciembre es el peor año Claro, el peor año Mi amor Porque tú cierras diciembre De manera tétrica Por eso enero te cuesta Enero no termina Claro, porque tú terminas roto Te quedas sin un peso Roto tengo Con cuarenta libras más Entonces, ¿cómo te va a entrar? ¿Cómo te va a entrar? Ay, yo quiero tener No, yo quiero tener Cuarenta libras Gordo y sin cuartos Sin dinero No, no, no Sin dinero Y yo me quiero Y sin hablarle Y sin hablarle A la mitad de tu familia Porque te molestaste Con ello el veintitrés Tú te lo tragaste a todo Y le dijiste a todo Que era uno insensivo Y así tú quieres Que un año espectacular Y así tú quieres Un año espectacular Entonces, ¿por qué yo digo Que el veintitrés Como es un año impare malo? No, exacto Me agarro de ahí Exactamente Entonces, te lo bebiste todo No, porque hay crisis Te lo bebiste todo El hígado El hígado se te dañó Dañaste tu salud física y mental Entonces en enero Tú dices Ay, pero enero sí es largo Claro Porque tú te has pasado Veinte días Tratando de regular tu hígado El hígado no se ha terminado De regular Y ya estamos a veinte de enero Pero eso es el Grinch Parte cuatro Entonces, yo te sugiero Que tomes una hoja Si la tienes ahora mismo Una agenda Tomes una agenda Haces un círculo Y lo divides Como un pastel En las siguientes partes Primero, salud Que vamos a hablar De salud física y mental Segundo, familia Tercero Laboral Aspecto laboral Trabajo Cuarto, finanzas Y quinto Tu relación con Dios Sin orden de importancia Lo digo así Porque vamos De lo que menos cuesta A lo que más no cuesta ¿No? Entonces vamos a ir Hablando de cada uno de ellos Lo primero Tu salud física y mental No podemos hablar De un diciembre Resplandeciente Y un 23 Espectacular Si tu salud Que es lo básico No está en orden Salud física y salud mental Nos da miedo Hablar de salud mental Porque todavía Ya esto está cambiando En República Dominicana Pero todavía es un tabú Hablar de salud mental Hablar de temas Que verdaderamente Constituyen Foco de atención Temas conductuales Temas especialmente De adicciones Que son bastante comunes Más de lo que nosotros Nos imaginamos Debemos de tratar La salud mental Como tratamos La salud física Estamos a tiempo Si usted amerita Incluso ir donde un experto De un especialista Vaya Sin vergüenza Sin ningún tipo de problema Ya los seguros Cogen incluso A muchísimos psicólogos Muchísimos psiquiatras Vaya donde un mentor Vaya donde un coach Si usted está saliendo De una crisis Si usted está saliendo De un divorcio Si usted tuvo Un quiebre emocional Porque Lo desahuciaron De un trabajo Un mes antes de diciembre Usted no tiene un chele En fin Son temas que ocupan A cualquier ser humano Y que afectan directamente Tu salud mental Lo que pasa es que No cuesta reconocerlo No como está bien Perfecto No estás perfecto ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Que camuflajear eso tanto? El diciembre Es un mes de cierre La persona debe pasar Balance Cerrar Y cerrar implica También terminar Temas pendientes Con otros seres humanos No solo del económico Yo recomiendo Que usted pague La medida posible Todo cuanto debe En diciembre Trate de pagar Pero eso Todo esto que yo voy a decir Tiene implicaciones emocionales Y espirituales Debe donar Y dar Todo aquello que usted no use Que esté en buenas condiciones Todo aquello que usted Sabe que puede bendecir Hacer bien a otro Hágalo Sin medida Y a veces la misma comida No tire comida Yo le decía a alguien En otro contexto Tú sabes lo bello Que tú haces un sándwich de telera Y ese 25 salir Con 20 sándwiches A inspirar personas Que en la calle No han comido nada Por tres días Correcto Si está tú Te haces un banquete Entonces Hay oportunidades De hacer cierres Emocionales Espirituales Aquella familia A tú no le hablas Aquellas cuentas Emocionales pendientes Sálgalas Este diciembre Claro El esplendor sale Cuando el alma Se asienta Y deja sus inquietudes Eso se logra Pidiendo perdón Eso se logra Perdonando Eso se logra Agradeciendo Eso se logra Amando Y eso es fácil De hacer Porque hay tres Palabras mágicas Que resuelven Esos tres temas Perdóname Gracias Te amo No hay que ser un genio No hay que no hemos Necesita más de ahí Yo creo que todos Los que estamos oyendo Este programa Sabemos pronunciar Esas tres palabras Claro Y hacer esos ejercicios Simples Pero que cuestan Ayudan O apoyan A que pases raya Y que estés habilitado Para entonces emprender Un nuevo recorrido En enero Emocional y espiritual Claro Entonces en lo económico En lo familiar En lo familiar Tú quieres estar en armonía Tú quieres resultados Claro Deja a un lado la razón A veces tener la razón La razón La razón El tener la razón Gracias colega Joder El tener la razón Nos aprisiona Nos aprisiona Cuando lo que queremos Es tener resultados Sí Queremos tener corazones Conectados Incluso En el segundo aspecto Hablamos del tema De la salud No tanto física Como mental El segundo La segunda porción De este pastel Que lo vamos a llamar Familia Yo quisiera hacer un llamado A todo el que nos escucha Y también extender El tema familiar A los vecinos Que son nuestra familia Por elección Porque como bien dice El adagio popular ¿Quién es tu hermano? Tu vecino más cercano Yo pienso Que es un momento Para tú reconciliarte Con tus seres queridos La gente suele hablar Mucho de amor Paz Que linda coinonía Que sentimiento Más agradable Y tú lo ves Como en un mundo yuppie Pero tiene desde los 12 años Que no se Tiene desde los 12 años Que no se hablan con su papá Esa palabra No me hables de paz No me hables de amor Si tú no le hablas A tu hermano No me hables No me hables De bendiciones No me hago un discurso Pero entonces no le hablo A tu hermano ¿Cómo está tu madre? Mira yo no sé de ella Porque hace 6 años Ella se fue Yo me peleé con ella Ella no vino Entonces si ella no viene Yo no voy Pero ¿Por qué mi amor? Llámale Es un momento Para tú hacer la paz Con tus hermanos Con tus padres Y tus abuelos Tus tíos primos Pero también extender esto A tus vecinos Aprovecha esa reunión De la vecindad ¿No? Esos famosos encuentros Que se hacen de condominio Y aprovecha Y da unas palabras de amor Y dile vecino Que bien Que grato se siente Compartir este condominio Con ustedes Aunque usted me coja Mi parqueo Aunque usted me coja Es un momento De usted reconciliar Señores Aunque usted me coja Mi parqueo Aunque el perrito suyo Me tenga A coger el monte Estoy a punto De lanzarle el perrito Por el balcón Pero yo quiero Darle las gracias Reconciliarte Reconciliarte No me ponga frecho Para darme por la cabeza Y el tema tercero Que Heraldo Se adelantó De manera magistral Diciendo Que las finanzas Las finanzas Siempre provocan Escozor Porque no es posible Tener tranquilidad Cuando usted le debe A las siete vírgenes Yo con que usted Le deba cuatro Me conforme Pero si usted puede salir De tres vírgenes Hoy en diciembre Cuando usted cobre Su doble sueldo Dilo Estar actuelando ¿Cómo usted puede salir Señores Señores El Banco Popular El Banco Popular Y el Banco Reserva No se van a chancear El Banco Reserva Y el Popular Ya el 25 Ya estaba mencionando Marcas Que el Banco Es el patrocinio Los bancos Los bancos Los bancos Los bancos Los bancos Los bancos comerciales Los bancos comerciales Hasta que paguen Ella es muy directa Pero es el hombre Estratégico El 26 Entre hermanos Ellos dos Solo hacen un programa Eso viene Señores El Banco Te va a llamar El 26 No te va a chancear O sea Que esa paz Y ese modo zen Que tú estás llevando Esa tranquilidad Si tú no pagas Se te va a desaparecer El viernes El 26 Porque el 26 Te va a empezar a llamar Comienza a pagar Limpia tus finanzas Vamos a ver Que dice Willy De eso Willy Un diciembre Es esplandeciente Eso es así Willy tampoco Willy no debe Bueno Tenemos que hacer una pausa Para cuando regresemos Ya en la parte Ya final del programa Pasar a Dilonet Hacemos una pausa Escuchas Vida en Plenitud Con Maric Sabotier Y Willy Castillo Amigo colmadero Ya no des más vuelta Ven al Macedonia En donde encontrarás La mayor variedad De productos Para tu negocio Estamos ubicados En la calle María Montez Esquina Los Mártires En Villas Agrícolas 809-536-4760 Almacedonia De la mano Con tu colmado ¿Tienes problemas Con los impuestos Migración O cualquier otro Asunto legal? En el consultorio jurídico Botier Marte Y Luzón Nos enfocamos En brindarte La asesoría precisa Que necesitas Estamos ubicados En la avenida Unson Chuchil Esquina Charles Soma Con el número 809-538-678 Consultorio jurídico Botier Marte Y Luzón Asesores ilegales E impuestos ¡Juégalo! 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 ¡Y en la primera ¡Me voy con dos! José Ramón Y lo dijo Tito Juega en la primera Con su numerito Yo juego temprano Quimiela o palé Si sale a las doce Compro de una vez ¿Tú sabes cómo es? José Ramón Y lo dijo Tito Juega en la primera Con su numerito Con una quiniela Con un promotorcito Con una tripleta Juego a compro un carrito Juego en la primera Con mi numerito Con mi numerito Ay juego la tripleta Y mi palecito Y juego Y juego mamá Con mi numerito Si juego otra vez Me vuelvo a sacar Y mi palecito ¡Hancha! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Juégalo papi! ¡Juégalo papi! ¡Que la primera La que te premia! El mundo La firma de auditores La firma de auditores La firma de auditores impositivos Y consultores empresariales Que tú necesitas Escuchas vida en plenitud Con Maric Sabotier Y Willy Castillo En vida en plenitud Como cada domingo Ahora sí A eso es Como cada domingo Seguimos en vida en plenitud De 9 a 10 Por Sol FM Y hoy vamos A tratar Y seguimos tratando El tema de Y vamos a concluir Vamos a concluir No pero es que no nos queremos ir Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Claro Eso es lo que pasa Estamos en un diciembre De corriente a replanteciente Y vamos a tratar Dos Digamos Porciones del pastel Que nos quedan Dilo neta gozando Mira aquí vamos a cobrar Por gozatar Estamos Estamos en En las últimas dos porciones Del pastel Usted como dije ya Circuló Su pastel Y le puso Cinco porciones Salud Tanto física Como mental Familia Finanzas Vamos a la cuarta Que es tema laboral Fíjate Willy Que la gente en diciembre Generalmente como que se desconecta Tú ves los conciertos Onplo Que hacen en MTV Onplo 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 Yo me enteré los otros días Que onplo significa Desconectado O sea Que no es electrónico Acústico Gracias Gracias Así es la palabra Entonces Onplo Se traduce desenchufado ¿Verdad? Víde desayunado Víde desayunado Tú ves que no solo es coinonía Y mundo yuppi Entonces Ese desenchufado Que el ser humano Tiene Especialmente en República Dominicana A partir del día 8 o 5 de diciembre Tuvo una oficina Tuvo una oficina Y nadie trabaja Nadie trabaja Como que porque en diciembre No puede trabajar No pero No pero Ahí es eso Peor aún Peor aún Tú vas Y tú lo encuentras A las 10 de la mañana Con un ponche Y una galletica danesa Y tú lo ves Porque son dietéticas Yo traigo la salsa Para mi lechón Entonces yo te exhorto A ti que nos estás escuchando Y que verdaderamente Anhelas tener una vida En plenitud Que no No le des las espaldas A tu fuente de producción Si tu fuente de producción Es tu empleo A ese que tú tienes que pasarle Más cariño Yo siempre dije Que el empleado Por excelencia Es aquel que cobra Los 15 y los 30 Entonces si tú cobras Los 15 y los 30 Tú tienes que ser empleado En la excelencia Hay el empleado Pero es que todos Tenemos que ser empleados El mes Porque el dueño Del negocio O el empleador Los 15 y los 30 Cubre contigo Tú tienes que cuidar Y más diciembre Que no es el secreto Para los empresarios Es difícil Es un mes retador Porque todo es al doble Porque el salario de navidad Como se llama O la regalía pascual El bono Implica los bonos Implica las fiestas Implica los gastos Entonces honremos Por ley de siembra y cosecha A quien siembra Correcto Da lo mejor de ti La mensaje yo creo Para cerrar ese punto es Que la parte profesional Asegúrate en diciembre Dar lo mejor de ti Dar lo mejor de ti No sueltes Celebra después Que diste lo mejor de ti Exactamente Excelente Y por último Pero no menos importante Nuestra relación con Dios Señores Paz y amor No puede estar disociado De tu comunicación Directamente con el creador Si procuras cultivar Si procuras cultivar Fomentar Sacar un tiempo De manera intencional Para cultivar esa relación Con Dios Yo te aseguro Que el 2023 No solo que va a ser Esplendoroso Resplandeciente Sino que va a ser un año La deportiva Se nos ha ido el tiempo Si vamos a ver Diloné Diloné ¿Qué nos tienes? A ver si como anda la cosa ¿Verdad? Rápidamente Antes de que Franklin Me lleve Me lleve ¿Verdad? Lisei campeón Decir que ayer Los gigantes Ganaron 10 por 1 A los toros Ahí en San Francisco Y pasó algo Según veo una información Que colgó un colega En las redes Que ayer fue la primera vez Que Águilas y Lisei En esta temporada Pierden los dos Al mismo tiempo Y los dos perdieron En el último turno Un home run Lo dejaron en el terreno Ambos Sí, ambos Y 5 por 4 Terminaron los dos partidos O sea El escogido Dejó en el terreno A las Águilas Las Águilas venían ganando Su jueguito Al pasito Y en el último inning 5 a 4 Ganan los Leones Y 5 a 4 Las Estrellas Al Lisei Ya tomándome Unos 30 segundos Señores El Mundial de Qatar Está encendido Mucha polémica Argentina le ganó A Holanda En penales Lo mismo pasó Brasil Un gran favorito Quedó fuera Y bueno Ya vamos a ver Qué va a pasar La semana que viene Donde ya le tendremos Detalles de la final Bueno Felices fiestas Feliz Navidad Felices lindo domingo Partices de todo Bye La próxima Escuchaste Vida en Plenitud Por Sol La más interactiva Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Miguel Mejía Y el Movimiento Izquierda Unida Invita Al acto De reconocimiento Al vietnamita Cursa Comになar Solo 106.5 Al acto ¡Gracias!